Aval Medina dijo que Macri tiene el distrito más rico del país, pero no cumple con sus aportes para la recuperación del riachuelo. YPF firmó un acuerdo con una importante empresa para desarrollar shale gas en Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Los pilotos de Aerolíneas y Austral ya están capacitándose en el flamante centro de formación y entrenamiento de la empresa. El Estado Nacional financiará obras por casi 400 millones de pesos en 34 municipios bonaerenses en el marco del plan más cerca. Docentes bonaerenses piden reabrir las paritarias o de lo contrario volverán al paro entre el 8 y el 10 de abril. Más de 1.200 vehículos por hora marchan hacia la costa atlántica en el comienzo del fin de semana largo. El sector minorista confía en que con la Supercard bajarán las comisiones y se fidelizará a los consumidores. El presidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que un triunfo de Capriles significará una traición a la memoria de Hugo Chávez.